qué tal cómo estáis bueno vaya fin de semana que hemos tenido en arabia sabita en jeda con una intensísima carrera clasificación y entrenamientos libres en un circuito muy peculiar muy rápido completamente diferente al de bahrain no solamente por la velocidad media con esas curvas enlazadas de alta velocidad sino también por el tipo de asfalto que no tiene nada que ver con el de la primera carrera inaugural y que tantos problemas causó los equipos aquí también un poco con el greening pero no fue tan decisivo como lo fue en bahrain el resultado final ya lo viste con la victoria doblete de red bull con checo delante fantástica carrera del piloto mexicano y la remontada que tuvo que hacer max verstappen después de romper el palillo el sábado en clasificación algo que le llevó hasta la segunda posición pero que no pudo pese a intentarlo conseguir la victoria en el gran premio no dio su brazo a torcer checo pérez que ya sabéis que los circuitos urbanos está muy fuerte siempre y además de ese podio de fernando alonso a nivel de estrategias de neumáticos ya sabíamos que sería una sola parada lo bonito ver que en la parrilla de salida teníamos medios duros teníamos blandos los tres tipos de neumáticos que hicieron que las estrategias fueran un poco diferentes pero que la salida del safety car marcó una línea sobre la cual ahí todo el mundo paró y por tanto no terminamos de ver realmente hasta dónde podíamos llegar con algunos neumáticos en la primera tanda por ejemplo el blando de charles leclerc que degradó pese a ser nuevo degradó mucho yo creo que los ferraris aparte de estar perjudicados por el safety car yo creo que sean los grandes derrotados de este fin de semana porque en ritmo de carrera estuvieron incluso por detrás de los mercedes y eso no fue muy buena noticia para los de maranero red bull que sale reforzada aston martin que en un circuito diferente del bar en también demuestra competitividad y eso son muy buenas noticias para ellos y mercedes que sin hacer una mejora espectacular pues consiguieron llevarse unos buenos puntos con russell en cuarta y hamilton en quinta posición vamos a ver cómo fue la carrera y las polémicas más allá de el resultado final que ya lo sabéis todos y por tanto no me voy a enrollar decisiones antes de entrar a ver las novedades técnicas por favor si os gustan estos vídeos le dais al like o suscribirse al canal sobre todo me dejáis vuestros comentarios que me gusta leerlos y contestarlos que son y están hechos de manera respetuosa y constructiva hablamos de fórmula 1 y de manera respetuosa para todo el mundo primera cosa de todos me voy a la salida punto clave no solamente porque fernando alonso arranca bien y se puso adelante de checo pérez dos cosas que duró pocas sino porque obviamente aquí el piloto obetense se fue fuera del cajetín y esto está clarísimamente especificado en el reglamento que es una penalización como le cayó también a esteban o con en bahrain hasta aquí me parece bien aplicación del reglamento pero en esta foto que no se ve muy bien pero nos sirve muy bien para ilustrar varias cosas primera esta es la línea que marcan los cajetines de toda la parrilla y si nos fijamos bien hay más coches que están fuera de posición por ejemplo aquí veo uno aquí veo otro seguramente no tanto como fernando alonso estaremos de acuerdo pero ya empezaría a ser hora de que la federación internacional haga algún sistema para que los pilotos puedan ver si están bien posicionados o todo es simplemente electrónica es aplicar sistemas si yo cuando voy a lavar el coche al lavadero me hay una luz que me marca si estoy llegando a la posición correcta tenemos que intentar hacer algo para que los formula 1 los pilotos desde dentro sepan si están bien o si están encarando bien su posición donde les marca donde les marca no solamente el cajetín sino la línea amarilla que les posiciona correctamente no puede ser tan difícil la fórmula 1 es un proyecto y un producto de tecnología vamos a hacer algo que no que nos evite estas situaciones llevamos dos carreras dos penalizaciones dos polémicas yo creo que no hace falta hay sistemas y baratos para hacer de que los pilotos con un pitido con una línea con hay mil maneras de hacer un sistema para que los pilotos sepan si se están acercando bien si están centrados en la línea del cajetín y si están en la posición correcta por favor es fácil barato y hay que poder hacerlo nos evitamos polémicas para la fórmula 1 y para la fía si es lo más fácil es que estas cosas no pasen sea como fuera el reglamento está y por tanto bien aplicado en este caso quizás hubiera habido otra gente no solamente en el lado izquierdo sino también en el lado derecho que estaban fuera de el cajetín exactamente bueno además la perspectiva nos puede engañar no voy a entrar en polémicas para mi aplicación del reglamento bien hecha en este caso ahí está además se comunicó rápidamente situación de salida incorrecta por tanto cinco segundos de penalización que como dice el reglamento hay que aplicarlos y hay que ejecutarlos en la primera de las posibilidades que es obviamente cuando paras al pit stop para fernando alonso con el safety car para fernando alonso y el equipo se acerca al coche lo más cercano posible para que cuando hayan sucedido y hayan pasado estos cinco segundos puedan hacer el pit stop coche parado los mecánicos alrededor el gato de atrás que es el que levanta el coche de la parte posterior se acerca deposita una especie de canasta en la estructura de absorción de impactos donde va la luz trasera para que en el momento que le den la orden por radio puede levantar el coche vale una parada larga no fueron cinco fueron seis segundos de seguridad porque además había margen para hacerlo y por tanto en Aston Martin no quisieron caer en el error de alpin de la semana pasada y por tanto si seis segundos venga hace el pit stop sale no pasa nada correcto y ya sabemos todos lo que pasó este es el gato que os decía esta es la zona aquí lo veis donde se levanta el coche aquí iré a la luz con esa estructura de impacto y que se puso justo en el momento del pit stop se termina la carrera podio empezamos a oír mensajes por radio que le dicen cuidado que puede haber una penalización mercedes diciendo la ras el que empuje a alonso que coge cinco segundos estaban faltando 32 3 vueltas para el final fue difícil ampliar más esa distancia y empezamos a hacer lucubraciones diciendo ay 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 que va a haber una penalización ay 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 que puede ser reglamento el gato de atrás tocando el coche lo vimos todos durante la carrera pero nadie pensó que eso podría ser y podría suponer una penalización sube al podio lo bajan después le añaden 10 segundos de penalización igual que esteban o con sucedió en bahrain pero allí empezaron a trabajar un mecánico empezó a trabajar con 46 segundos aquí es por esa manipulación o ese toque del gato trasero al coche sin empezar a trabajar total pasa el tiempo pasa el tiempo no sale la sanción que está pasando que está pasando yo estuve ahí en el pin lane estuve en el paddock yendo para adelante para atrás andy stevenson el director deportivo yendo a dirección de carrera con mike crack saliendo volviendo entran algo estaba pasando y por tanto lo que estaba intentando aston martin era ver de qué manera se había ejecutado la sanción algo que no habíamos visto que no habíamos visto ya terminada la carrera donde estaba la sanción de comisarios deportivos que no habían publicado y empezamos a ver movimientos empezamos a ir cosas cuidado que la sanción puede ser revocada hay cosas que no están cuadrando y aston martin lo que hizo es pedir un derecho de revisión y aportar nuevas pruebas vamos por pasos la sanción de 10 segundos que hizo caer del podio a zonando alonso y dejarlo en manos de raser que salió muy tarde ya cuando todo estaba claro que le iban a devolver la posición lo que tampoco termina de gustar pero bueno que dice vale pues dice que fue el pit stop y que tanto los dirección de carrera como el remote operation center que es el bar de la de la fia que está en ginebra examinaron el pit stop del coche 14 dijeron que todo lo perfecto que no había ningún ningún problema que por eso no habían dicho nada vale aquí está no matar for the draft ok perfecto todo claro pero qué pasó en la última vuelta de la carrera dice que los comisarios reciben un reporte de dirección de carrera que con si estaban considerando una penalización porque algo no estaba bien hecho en ese pit stop y dicen que el asunto fue reportado dirección de carrera por el rock por el back por por el bar por el bar vale y dicen que había evidencia de que se había tocado el coche y que además decía que en el sac cuantas letras que es que es complicado todo porque lo complican tanto bueno que en el sac que es el sporting advisor comité que es un comité de soporte y de asesores vamos a decirlo así de la federación internacional que se había acordado con los equipos en que tocar el coche sin trabajar era penalización en caso de estar sirviendo una una penalti vale o sea que lo que había pasado a aston martin que el jack de atrás que el gato de atrás era penalización vale y que se había acordado en las reuniones de ese consejo de de soporte de la federación internacional y que por tanto significaba que estaban trabajando en el coche y que por tanto eso tenía que ser una penalización de 10 segundos justificando esa caída del podio de fernando alonso aplicando el reglamento hasta aquí todo bien si es que todo esto que están diciendo es verdad aplican el reglamento si se ha acordado en esos meetings en ese consejo de asesoramiento con los equipos se acordó que tocar el coche significa trabajar en el coche el reglamento está bien aplicado qué pasa aquí aston martin presenta su derecho a revisión que quiere decir el derecho a revisión digo hombre yo tengo pruebas que en el momento en que tú has tomado la decisión tú no las has tenido en cuenta o no lo has visto o no las has o no estaban a tu disposición yo quiero que los vuelve que veas esto que yo te aporto el derecho a revisión que vuelvas a revisión a no pero con esta prueba que yo te aportó vale y que aporta aston martin y lo supimos en la resolución posterior aston martin aporta el vídeo en el que había la declaración de esas reuniones de ese consejo asesor ese sac con los equipos en que decían que tocar el coche sin trabajar no se consideraba trabajar al revés de lo que habían dicho los comisarios deportivos y además muestra siete vídeos de siete situaciones en las que se cumplía una sanción con el coche en pista de carreras recientes en las que el gato de atrás tocaba el coche y que no se había considerado trabajar ya hombre todo esto que me está diciendo no es verdad primero el el sac famoso el consejo asesor no dijo eso y además te presento siete situaciones en las que se ha producido esto y no las habéis sancionado porque me sancionas ahora porque ahora sancionas con diez segundos pues bueno pues eso que resumiendo todo esto dicen que se han equivocado que han visto lo que había aportado aston martin bla 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 y que ante la evidencia tienen que decir que tocar el coche con el gato de atrás no es trabajar y que por tanto tienen qué rivers echar para atrás la sanción de diez segundos que habían dado a fernando alonso mal mal esto no puede ser porque es un error de procedimiento es un error de información es un error de obviamente comisarios deportivos primero por cosas que yo considero que están mal hechas lo que tardaron en revisar detalladamente el pit stop primero dijo dijeron que sí luego dijeron que no el mismo estamento el bar famoso influenciado no por mercedes aquí no cargues contra mercedes mercedes ha hecho lo que habría hecho todo el mundo que es intentar conseguir el máximo rendimiento de sus situaciones de la situación para ellos y si tuvieron que empujar a la fia decir oye hemos visto esto cuidado revisarlo bien hemos visto esto esto pasa a menudo no pasa nada todos lo hacen lo que pasa que claro lo dijeron al final porque a ellos os interesaba al final para que fernando no eso no pudiera estar más adelante pero no pueden suceder estas cosas y estamos entrando en una situación en que errores como estos están condicionando el resultado deportivo porque es un error lo que lo que vimos aquí y por tanto esto no puede ser y estamos entrando en una situación en que fórmula 1 y fía cada vez están más distantes en este tema y es que aquí el que tiene el cuchillo para cortar es la federación bueno cada vez más la tiene fórmula 1 cuidado con lo de qué digo porque no sé si algún día alguno de los dos se va a hartar del otro y ellos yo diría que tiene más papeletas para ganar fórmula 1 que la fía vamos a ser benevolentes vamos a ser constructivos vamos a mirar al futuro y vamos a pedir por favor que los comisarios deportivas tengan de deportivos tengan más recursos que el famoso bar o el roco como se llame tenga más gente trabajando más gente controlando con más experiencia que han tenido una base mejor para poder analizar y evitar que pasen estas cosas lo necesita la fórmula 1 para el viendo el deporte no necesitamos polémica la pelémica ya la estamos viviendo en la pista ya la estamos disfrutando deportivamente hablando pero la aplicación del reglamento tiene que ser consistente tiene que ser regular tiene que ser con criterio con base con apoyo y no con errores de este tipo que yo creo que no benefician a nadie ni la fía ni a la fórmula 1 ni a los equipos a nadie absolutamente que le guste este deporte que en el cual disfrutamos mucho bueno este vídeo era también de técnica y quiero mostraros algunas de las novedades más importantes que básicamente se centraban pocas piezas nuevas quizás en australia pero sobre todo en baku veremos muchas pero aquí lo que vimos decíamos menos carga aerodinámica vimos las alas de baja media carga en todos los equipos con pequeñas modificaciones para poder adaptar estas alas más planas que generan menos carga aerodinámica y que por tanto les dan más velocidad y menos resistencia al avance con una eficiencia mucho más alta no solamente en las alas sino en la parte posterior abajo los bing wings o las alas inferiores que se llaman que están justo en al lado del tubo de escape estrada de red bull normalmente hay dos pero fijaos red bull un solo elemento para mejorar la eficiencia aerodinámica del coche algo que red bull está por encima de el resto y con mucha diferencia con ferrari que ahora si venga el ala con un solo soporte central ya era hora y esta vez funcionó ni se rompió el de rs ni vibro no no finalmente funcionó pero pese a esto no estuvo ni muy ni mucho menos cerca del rendimiento que se espera una ferrari que también tenía estas alas inferiores este spin wings que se dice en inglés generando menos carga aerodinámica para el global la parte posterior y también para el global del coche un ferrari que tenía una nueva modificación en el suelo en el borde del suelo que nos costó mucho de identificar que es muy pequeñita y que por tanto era de verdad de verdad es la modificación si muy poca cosa imperceptible porque prácticamente es una curvita pero bueno una modificación de el suelo algo que veremos que es esta pieza de aquí fijaros esta pieza de aquí es intercambiable lo que viene hasta aquí bueno no se ve exactamente pero es una pieza intercambiable que seguramente veremos diferentes formatos durante toda la temporada en este borde de el fondo plano no solamente del ferrari sino de otros coches ferrari que también intentaba mejorar os acordáis la semana pasada que os hablaba del outwash de este efecto que intentan los equipos tirar hacia afuera al máximo el aire del ala delantera de esa turbulencia pues fijaros está la delantera del ferrari como han abierto este hueco de aquí para intentar mejorar este efecto y empujar el aire hacia la parte exterior del monoplaza del ala delantera de mercedes aparte de las alas que ya conocíamos esta foto que capté en el pin lane aquí tenéis los radiados de laterales y fijaros en el empaquetamiento del motor es bestial es bestial como son capaces de empaquetar escapes con el motor de combustión con todas las admisiones la refrigeración que va hacia la parte posterior es increíble el turbo el mgh el mgh es realmente una obra de ingeniería espectacular la que han hecho no solamente los hombres de mercedes sino los cuatro constructores de motores que hay en la fórmula 1 un pequeño detalle esto que parece muy bestia que debe ser una cosa de un metro por un metro rinde mil caballos ojo al dato con una eficiencia espectacular que puede llegar o estar a cerca del 50% y eso son cosas muy interesantes y tecnológicamente punteras otras no os voy a enseñar todas las alas porque tampoco quiero machacaros con muchas alas porque todos llevaron aquí su kit de baja media carga os hablaba antes del del red bull que tenía dos alas en la parte inferior a una sola ala en la parte inferior esta es la de alpín con dos alas una en la parte más superior del escape y otra en la parte más inferior muy abierta aquí en la unión con la pletina lateral del ala posterior esta foto me encanta es la del ala posterior del aston martin pero para enseñaros sobre todo lo que estaban mirando en aston martin porque también llevaron el kit de baja carga aerodinámica que todo esto funciona como un solo elemento difusor a las inferiores y a la superior clave que para que interactúen y estén al unísono para poder sacar un buen rendimiento aerodinámico del coche es muy importante y aston martin con la parafina lo que intentó es ver que no hubiera separación de flujo ni en el ala posterior principal vamos a decir ni en las inferiores ni tampoco en la zona de el difusor deben trabajar muy bien los tres si quieren sacar un buen rendimiento para generar carga o para cuando el de res está abierto intentar hacer que entren en barrena que entren en esto que entren en fallida para generar y ganar más carga más velocidad punta esta es la la del aston martin fijaros el corte en el plano superior en el biplano en la ala que se levanta con el de rs recortada le sobraba carga aerodinámica aquí aston martin estoy seguro que pudiera volver atrás haría una ala con menos carga aerodinámica pero son las primeras carreras y por tanto los equipos aún están encontrando los puntos óptimos de carga aerodinámica de los coches aquí le sobró carga aerodinámica y fijaros en la mejor muestra es este ala superior recortada y el ala delantera que estrenaba este flap de menos carga esta es la que habíamos visto en bahrain esta es la que vimos en llega con un flap superior de menos carga algo normal para balancear el coche sacamos carga aerodinámica del eje trasero tenemos que sacarla también del delantero para mantener el balance aerodinámico si no se nos va aerodinámicamente el coche al otro lado y no nos interesa detalles que os quería mostrar por ejemplo fijaros en esta pieza del alfa tauri es la zona del chasis vale aquí irían a los pies del piloto y esta es la este cono que son las estructuras de absorción de impactos laterales vale las había enseñado algún día en las fábricas lecciones y que van en la zona del puntón aquí habría la admisión del puntón y aquí veríamos los radiadores este sería el soporte los radiadores como aprovechan el espacio fijaros en este pequeño depósito que hay justo paralelo a la estructura de impacto esto es un depósito que seguramente es de hidráulico del líquido hidráulico de las conexiones conexiones metálicas tubos rígidos pero este depósito de en esta zona como aprovechan el espacio al máximo para encabir centralitas electrónicas esto a mí me parece lastre esto podría ser lastre fijaros o sea que va por debajo del peso y eso es importante es noticia esta fotografía no lo había enseñado a nadie ahora os lo enseña a vosotros y referente al peso fijaros en estos estos son dos laterales de el coche y me fijé en la foto que hice en el detalle del peso 600 gramos 0 6 0 3 4 kilos en el lado supongo el izquierdo y el lado derecho 0 619 gramos pues nada 16 gramos de diferencia entre el lado izquierdo y el derecho pero no son los 16 gramos lo que quiero haceros ver es que pesan hasta el miligramo el miligramo para saber importante que están en el peso objetivo de la pieza y que no hay más resina o más fibra de la cuenta pero sobre todo controlar la diferencia de la pieza izquierda a la derecha por si a lo mejor salen dos más pesadas pueden ir a un coche las dos más ligeras a otro para equilibrar los coches depende ahí pueden jugar pero lo controlan todo hasta el miligramo interesante a esta foto y ya no os voy a enseñar más cosas porque hubo irán pocas veremos más veremos más en bajo yo creo que será clave en este aspecto pero lo último que quería enseñar es es la maqueta que hice para las fábrica lecciones con este fondo del garaje de aston martin para también mostraros una cosa que está muy de moda y que quería enseñaros aston martin red bull coches iguales no por ejemplo suspensión delantera ya que estábamos la fábrica lecciones la suspensión delantera configuración push rod red bull bull rod una diferencia de las muchas que hay entre los dos coches también sin imilitudes sí y me gustaría ver de cerca algún día la suspensión delantera y los puntos de los trapecios superiores que hay aquí debajo alguna cosa que tapan mucho y que me gustaría ver con detalle pero bueno así la encuentro os la muestro el próximo día segurísimo bueno lo dicho os suscribís campanilla comentarios por favor que me gasto me gusta mucho leerlos y nos vemos en australia tercera carrera del mundial un clásico melbourne albert park os veo allí hay que ir dirigiendo este fin de semana porque nos ha dado momentos intensos de de fórmula 1 sobre todo y siempre si quieres a quien llegáis ha sido una carrera bonita saludos los veo en melbourne